No tardamos mucho amigos, ya se me enredo. Bueno amigos, espero y les sirva de mucho este video. Es algo que aprendí hoy día. Y espero les digo a ustedes si recién compraron un kayak o ya tienen un kayak pero nunca han pescado en ríos o bahías. Incluso lagos grandes así, lagos grandes especialmente. No cometan estos errores amigos, los que yo cometí. Para comenzar hoy día, no traje zapatos. Aquí en el estado que estamos es frío, es New Jersey. Y ahorita ya está componiendo un poco el tiempo pero el agua todavía está súper fría. Este, el primer error que cometí hoy en este día es el no haber chequeado el clima antes de venirme. Solo agarré y me vine. Vivo a casi una hora de aquí de este lugar. Me vine y no chequeé el clima. Llego aquí y me doy cuenta que no traía zapatos. Bueno, de hecho los iba a traer. Me vine con las chancras puestas para yo solo llegar aquí y ponerme mis botas. Pues no, este, las que uso normalmente. No las traje. Traje los waders, pero los waders no es buena idea que se los pongan amigos. Que ustedes se caen, los waders se van a llenar de agua y van a hacer que ustedes se hundan. Eso no me los puse, solo salí así con las chanclas. Ese fue mi primer error, el no chequear el clima. Mi segundo error fue el, como les digo, el no traer los zapatos y salir aún así. Número tres, un error muy grande amigos. Tal vez lo puedan hacer cuando el clima esté bueno o así, pero incluso no lo hagan. Es el trolear, arrastrar dos cañas al mismo tiempo. ¿Por qué? Primera, porque si estás pescando peces grandes, si logras atrapar uno y está tu línea a la otra, no vas a dejar el pescado para recogerte otra línea. O sea, vas a tener ahí un, este, vas a estar muy incómodo a la hora de traer el pescado. Más si el pescado está peleando mucho, lo que va a hacer que tal vez se cruce contra otra línea y va a ser un enredadero. Y la otra es que cuando estés peleando y ya todo se te enredó y tienes el pescado, no vas a estar también peleando el pescado, este, tratando de, este, desenredar tu línea y luchando con la corriente, la marea, el aire, lo que sea, tratando de controlar tu kayak. Es un otro error. Mi último error que cometí al pensar que porque agarró un pescado, la situación iba a cambiar o ya, este, decidí pescando. Ese fue mi error el pensar que solo porque agarró un pescado, este, ya las cosas iban a cambiar. Y no, amigos. Otro error. También, nunca cometan esto, amigos. Nunca salgan a pescar solos. En kayak, este, cuando salgan en kayak, traten de ir acompañados, especialmente cuando las condiciones están malas, están feas. Y si lo hacen, son tercos como yo, pues, por lo menos déjenles saber a toda su familia. Saben que voy a pescar en mi kayak, este, cuando lleguen, entren en el agua, avísenles. Ya, ya voy entrando al kayak, luego nos vemos para que ellos estén al tanto que ustedes entraron. Y ya si salen a salvo, que primero Dios así sea como siempre, avísenles también, ya salí para que no estén con el pendiente, porque es, está, está, está cabrón, amigos. Así que les espero y les sirva de enseñar este, enseñarse a este video. Este, ahí les voy a dejar un poco de cómo me enredé y perdí mi línea y todo. Así que los dejo con el video, amigos. Espero y les, como les digo, les sirva de, de experiencia a ustedes. Si aún, si ya tienen experiencia, déjenme un comentario. ¿Qué otra cosa hice mal? Este, o qué no debía hacer, o qué debí de hacer. Para yo también aprender más. Yo también recién, yo tenía un kayak anteriormente, pero no lo sacaba mucho. Y ahorita recién me compré otro. Y este, ya estoy saliendo un poquito más. Y, pero, hoy fue mi terquedad al querer salir, aunque, este, aunque estaba feo. Así que, los dejo con el video, amigos. Solo tuve una captura, pero se las dejo ahí. Así que, nos vemos en la próxima. Suscríbanse, denle like al video. Y los dejo con el video, amigos. Vamos a comenzar a trollear de aquí, amigos. Voy a estar trolleando lo mismo. El swimbait, colores de Chatter Cruise. Es un color fosforescente. Y también voy a estar trolleando un espinino. No sé si esté muy grande. Igual yo creo lo voy a trollear también. Y a ver qué pasa. A ver si los logramos encontrar. El día de hoy voy a estar estrenando este carretito. Un Shimano Sedona. De 70 dólares, me parece. Y a ver qué tal sale. Es tamaño, 4,000. A ver si. Si hoy día los estrenamos con alguna captura. Ahí está uno, amigos. Ahí está el primero. Ahí está el primero. No sientes grandes. ¿Qué les dije? Gente, tratan de sacar rápido del agua. No tardamos mucho, amigos. Ya se me enredó. Está el primer. Bueno, miren ahí está el manzuelo. No sé, mi va a ir este. Pero, como les digo, ya es 3 años. No, no es en este. Primero, amigos. Un pequeño. O sea, déjalo ir. Rápido. Que el viento está fuerte, como les digo. Ahí está. Primero, amigos. Vamos a seguir trolleando y a ver si los volvemos a encontrar en esta zona. Esta zona fue más o menos donde el otro día terminé este descando. Así que vamos a ver. Y ya está. Por ahí. Las horas que vienen aquí siempre agarran de frente, amigos. Nunca les agarran de lado. Porque si las agarran de lado, no es un poco de paso. Siempre tracen de caldo con todo el peso. Ustedes, porque no pueden estar tan ligero, pero menos que ustedes sean de gran peso. Sí, sí. No pesa mucho. Eché una mezqueta de las y el, como se llama. Y me eché la, el ancla. Para que pesa un poco. ¡No es complicado! ¡Sumir! ¡Sumir! ¡No! El Espíritu Santo La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí hasta aquí donde llegamos y eso es todo por el día de hoy, de lo que es de pesca no nos fue nada bien, como pueden ver el viento está super fuerte, la verdad que no debí de haber salido, es mi error, nunca hagan eso, nunca salgan solos cuando el viento está así, no sé si les dejé ahí por ahí donde vieron que me atore con las dos cañas, ese fue un gran error que venía trolleando las dos cañas y se me atoraron casi a medio río, a la mitad de río y ahí fue donde se me hizo un desastre, perdí toda mi línea de mi carrete, lo tuve que cortar, no valía la pena estar ahí batallando, en medio de la corriente y como está el tiempo, de la otra si todavía logré salvarla, incluso el swing bay también logré salvarlo, pero ese fue mi error, algo que no debe de seguir cometiendo, no porque haga videos o porque me guste demasiado la pesca, no se debería de hacer un gran error del que me toca aprender, gracias a Dios que nada pasó, pero pues nada, eso es todo por la pesca, como vieron ahí al principio, saqué un striper, luego luego casi llegando, salí trolleando el swing bay y ahí lo agarró casi a la salida y este fue lo único, como siempre el primer striper casi es el de mi mala suerte últimamente, dilato para volver a agarrar uno o de plano no agarro nada como el día de hoy, pero pues nada amigos, vuelvo, como les digo, espero volver a intentarlo, un día que esté mejor o a venir acompañado, así que pues nada, como les digo es todo por el día de hoy de pesca, así que nada amigos, déjenme un like en el video por favor, si es de su gusto y si no, no hay problema, si son nuevos viendo el canal, no olviden suscribirse y ya saben, nos vemos en la próxima amigos. ¡Gracias!